Hola chicos y chicas, les habla la maestra Jimena. Bienvenidos mis valientes del GD. Estamos preparando las registraciones para las clases que comienzan acá en Thornton. Vamos a iniciar clases en Thornton y yo estoy lista ya con mi maletín, mi maleta de viaje. Ya que ustedes lo ven con todas las clases, con todos los cursos, los libros, para que empecemos nuestro camino al éxito. Ok chicos, vengan, aquí les voy a dejar abajo toda la información para que se registren. Se pueden registrar para las clases presenciales. Tenemos clases presenciales de tres tipos. Clases semi-online, clases completamente online y clases presenciales, como les decía, en cuatro diferentes lugares. En Denver, en Thornton, en Aurora y en el distrito de Sheridan. Ok chicos, nos vemos en un clic. Sur a Norte, del Este a Oeste, mirando al cielo, buscando estrellas, felicidad. Sigo mi rumbo y entro camino sin horizonte, donde se turba mi corazón sintiendo ansiedad. Estos caminos que he recorrido... No, 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 no...